Tardamos tiempo hasta que nos lo dicen, pero vamos, si ya sabíamos que los perfiles genéticos nos dijeron que el perfil genético que salía en la maleta era una mezcla de César, también estaba el perfil genético de Heidi. A esas alturas, cuando nos lo estaba contando, todavía no habían localizado al acusado, a César, ¿verdad? No, no, César seguíamos en su búsqueda, no estábamos pendientes de localizarle, de hecho no habíamos puesto ni siquiera todavía una reclamación judicial ni policial para buscarle, porque teníamos primero que confirmar quién era la víctima. Lógicamente, estábamos dando por hecho, nosotros policialmente casi teníamos ya la seguridad y certeza que se trataba de Heidi. Su madre nos preguntaba a menudo si era Heidi, nosotros no podíamos decirle que sí, porque no lo sabíamos, realmente no lo sabíamos. Podíamos tener nuestras propias consecuencias de pensarlo, es decir, nosotros podíamos pensarlo, pero Heidi, hasta que no nos confirmaron en fecha 13 de noviembre, y nos lo confirmó la propia juez de instrucción, que le llegó allá antes el informe original, le llegó el informe original del ADN confirmando la, digamos, la identidad de Heidi, que estaba cruzada con los genes de su madre y daba totalmente, bueno, una aproximación total. Que el cuerpo encontrado era hija de Gloria, por el ADN. Se trataba de Heidi porque coincidía genéticamente con su madre.